¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. En día miércoles actividad hípica en el Val Paraíso Sporting. Con una jornada con una mayor cantidad de de competencias. Claro que sí. Por lo tanto, hay más pozos, ¿Ah? La prueba central, todo eso se lo contamos a continuación. En día miércoles veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis se va a disputar la jornada número cincuenta y ocho con dieciocho competencias alargando todas las catorce con treinta para cerrar a eso de las veintidós horas con veinte minutos. Director de turno el señor Pablo Salgado Durango. Con dos pruebas clásicas. Hoy el premio Gustavo Rivera Baeza mil quinientos metros, un listado, tres años, la tercera etapa de la triple local para los tres años, y el clásico asociación de rodeos de Valparaíso sobre mil doscientos metros, Handicap todo caballo. Pozos estimados a repartir cincuenta y nueve millones, y hoy continuamos con los premios del mes aniversario, un espectacular Smart TV de cuarenta y tres pulgadas se va hoy, en esta jornada, en día miércoles veintiuno de septiembre. Miércoles veintiuno de septiembre, última etapa de la triple local tres años. Clásico Gustavo Rivera Baeza, listado mil quinientos metros, con cinco millones seiscientos mil pesos al ganador. No se olvide, miércoles veintiuno de septiembre, clásico Gustavo Rivera Baeza, última etapa de la triple local tres años, invita Valparaíso Sporting. Llegan los aprontes las mejores marcas, pero lo que va a ser esta jornada de competencias, como dice alguien por allí, pues a los que trabajan bien en la mañana, deben estar por lo menos peleando cada una de las competencias en horas de la tarde, así es que vamos a ver cómo andan los mejores cotejos para esta jornada en día miércoles. Comenzamos a revisar aprontes. Para esta jornada en día miércoles veintiuno de septiembre, para la primera competencia destaca Happy Ocean. Jaime Heider aprontó cuatrocientos en veintitrés con veinte del partidor. En la segunda competencia, Fortin Pratt pasó con Brian Orellana ochocientos en cuarenta y ocho con cincuenta, once cuarenta de finales. Momo, también con Orellana, pasó ochocientos en cuarenta y ocho con setenta y once noventa. Mientras que Sol Invictus, setecientos los pasó en cuarenta y dos con setenta y diez setenta de finales bajo la conducción de Aldo López. Vamos a la cuarta competencia, destacó aquí Don Ville en la cuarta, aprontó ochocientos en cuarenta y ocho con doce con Jorge Rivera y doce doce de finales. En la quinta competencia, Blue Roman aprontó seiscientos en treinta y cinco con dos con Israel Villagrán y once cuarenta para los últimos doscientos. Muy ruda destacó en la séptima, pasó quinientos con Diego Carvacho en treinta segundos. En la novena, lugar bonito mil metros con Jorge Rivera en uno tres con setenta y uno y doce dos de finales. Vamos a la décima, estamos vivos. Pasó quinientos con aprendiz en treinta segundos y una centésima. En la undécima destacó a Polinio mil doscientos con Israel Villagrán en uno dieciocho con cuarenta y doce treinta de finales. Capitán topa mil cuatrocientos en uno treinta y dos con doce y once sesenta y siete para los últimos doscientos. Solín pasó mil metros en uno seis con doce con once cuarenta. En la duodécima competencia, Dan Scat con Ando López aprontó cuatrocientos en veintitrés segundos, una centésima del partidor. En la décimo tercera, Atlante Green pasó quinientos con Guillermo Antonio Pérez en treinta segundos y dos centésimas. Vamos a la décima cuarta, Bohemia Mía con aprendiz ochocientos en cuarenta y ocho con uno y once ochenta de finales. Valalonga seiscientos en treinta y cuatro con sesenta y dos y diez noventa para los últimos metros, doscientos. En la décimo quinta, Berlusconi ochocientos en cuarenta y siete con veinte con once cincuenta y uno y Derrazul seiscientos en treinta y cuatro con sesenta y dos y diez noventa de finales con la conducción de Aldo López. En la décima sexta, Obrey pasó seiscientos con Guillermo Antonio Pérez en treinta y seis con catorce y doce nueve de finales. En la décimo séptima, Chumbimba ochocientos con Yolatán Castillo en cuarenta y siete cincuenta y dos y diez setenta, mientras que en la décimo octava, Fockeado segundo, pasó ochocientos con Guillermo Antonio Pérez en cuarenta y ocho con cuarenta y uno y once treinta de finales. Miércoles veintiuno de septiembre, última etapa de la triple local tres años. Clásico, Gustavo Rivera Baeza, listado mil quinientos metros, con cinco millones seiscientos mil pesos al ganador. No se olvide, miércoles veintiuno de septiembre, clásico Gustavo Rivera Baeza, última etapa de la triple local tres años. Invita, Valparaíso Sporting. Este miércoles, carreras en el Sporting. Dieciocho carreras. Primera carrera, catorce treinta horas. Recuerde, este miércoles, carreras en el Sporting. Los pronósticos es nuestra forma de ayudarles a que busque buenos resultados. Bueno, nosotros le entregamos los pronósticos de tres medios de comunicación, usted es el que saca sus propias conclusiones. Llegan los pronósticos de la revista Tierra Derecha, del portal Deporte Rey y de Reyes, y también del diario La Hípica. Comenzamos a revisar los pronósticos de inmediato, señores. Tierra Derecha abre la jornada con el dos y el diez. Deporte Rey y de Reyes, diez once, diez once Deporte Rey y de Reyes y La Hípica en lo que va a ser la primera competencia. Nos vamos a la segunda, once dos Tierra Derecha, once diez Deporte Rey y de Reyes, once seis para la La Hípica, en la segunda. En la tercera, dos cinco Tierra Derecha, cuatro cinco Deporte Rey y dos y cuatro para el diario La Hípica. Eso es la tercera. Vamos a la cuarta, anote Tierra Derecha, tres siete Deporte Rey y de Reyes tres dos, La Hípica siete y tres. En la quinta, seis, siete Tierra Derecha, ocho, nueve Deporte Rey y La Hípica nueve y seis. En la sexta competencia coincide en Tierra Derecha y La Hípica con el siete y el seis. En tanto, Deporte Rey se la juega por el siete y el cinco. Nos vamos al séptimo compromiso. Dos, tres Tierra Derecha, dos, cuatro Deporte Rey y cuatro y diez en el diario La Hípica. En la octava, seis, siete Tierra Derecha, seis, uno Deporte Rey, ocho, uno La Hípica. Novena competencia, pronóstico de Tierra Derecha, son el siete y el tres Deporte Rey y de Reyes el tres y el seis y La Hípica dos y siete. En la décima, ocho, nueve Tierra Derecha. Deporte Rey se la juega por el ocho y el tres, once y tres, diario La Hípica. Vamos a la undécima competencia, son dieciocho hoy. En la undécima, tres, dos para Tierra Derecha, tres, once para Deporte Rey y de Reyes, y La Hípica al revés a once y tres. En la duodécima competencia, Tierra Derecha y Deporte Rey y de Reyes coinciden seis y cinco. La Hípica en tanto se la juega por el ocho y el diez. Eso es en la duodécima. En la décimo, tercera competencia, pronóstico de Tierra Derecha, son siete, ocho, cinco, siete, Deporte Rey y La Hípica ocho y siete. Vamos a la décimo cuarta, once, cuatro, Tierra Derecha, Deporte Rey ocho, seis, y La Hípica tres y cuatro. En la décimo, quinta competencia, ocho, siete, Tierra Derecha, nueve, cinco, Deporte Rey, nueve, tres, el diario La Hípica. En la décimo, sexta competencia, siete, tres, Tierra Derecha y Deporte Rey. Mientras que la Hípica se la juega por el doce y el dieciséis. En la penúltima, la décimo, séptima, dos, ocho, Tierra Derecha, doce, cuatro, Deporte Rey y cuatro y nueve para el diario La Hípica. En la última competencia, cinco, ocho, Tierra Derecha, Deporte Rey ocho, cinco, y La Hípica en la décimo, octava, se la juega por el tres y el dos. Este miércoles, carreras en el Sporting. Dieciocho carreras. Primera carrera, catorce, treinta horas. Recuerde, este miércoles, carreras en el Sporting. Miércoles veintiuno de septiembre, última etapa de la triple local, tres años. Clásico, Gustavo Rivera Baeza, listado mil quinientos metros, con cinco millones seiscientos mil pesos al ganador. No se olvide, miércoles veintiuno de septiembre, clásico, Gustavo Rivera Baeza, última etapa de la triple local, tres años. Invita, Valparaíso Sporting. Llega el momento de despedirnos. Claro que sí, pues queremos agradecerle vuestra sintonía. Ojalá que tenga buenos aciertos, muchos resultados positivos durante esta jornada en día miércoles. Nos encontramos en la próxima. Chao, gracias. 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 Gracias.